Porque la federación nos está tratando como niños de pecho, como bebés. Nos manda lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Ah, no, es que están haciendo muchas obras, pero no lo que nosotros queremos. Es que te están haciendo un tren a Chihuahua. Y por qué no mejor asfaltan las calles, por qué no mejor invierten en darnos agua a todo suficiente en las ciudades que se están secando, en los campos que no se pueden sembrar. ¿Por qué no mejor le meten dinero también a lo que puede ser la salud? Vamos, estamos viendo situaciones sumamente críticas en los hospitales, en donde sigue sin haber medicina. Sigue esto solamente con la promesa que se acabó, de que íbamos a ser mejor que Dinamarca, con el anterior presidente de la República, seis años dándonos a tole con el dedo y todavía nosotros aguantándolos. Yo creo que Sonora debe reaccionar como lo que es, un Estado soberano y fuerte, como lo hizo el gobernador de Jalisco, exigiendo para los jaliscienses lo que merecen. Gracias.